El año pasado pintaban el carnaval y este año vienen de superhéroes. Los héroes siempre ganan, será su caso, ellos son Balumba. El año pasado pintaban el carnaval y 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 el carnaval. Bueno, hoy nos desplazamos al ensayo de Balumba, que este año van, como he dicho, de superhéroes y heroínas. Para hablarnos sobre la temática de este año, contamos con la presidenta, que es María José. Buenos días María José, bienvenida a nuestro especial de Extremadura Siete Días. Gracias, buenos días. Bueno, pues sí, este año vamos, como dice, vamos en realidad del universo Marvel, de héroes y villanos del universo Marvel. Esa es la temática de este año, aquí la temática se elige por votación. Y bueno, es una temática que, como ya he dicho en otras entrevistas que me han dicho, hay personas que la van a entender muy, muy bien y van a reconocer el traje perfectamente y otras personas, porque a lo mejor no. Pero siempre van a reconocer algunas cosas, por muy poco que sepas de ese mundo. ¿Contentos con el resultado? Sí, creo que se ha conseguido hacer lo que la gente eligió. Aquí se presenta un proyecto, en mayo suele ser, se presentan distintos trajes y el que Balumba elige es el que saca la calle, el que más votos tiene. Y creo que se ha conseguido hacer lo que votó la gente. De todas maneras, ahora hablarás con la persona que ha diseñado el traje, que luego lo realiza una comisión. Además, este año yo que tuve la oportunidad de venir el pasado año a veros y a visitaros también para ver uno de vuestros ensayos previos al desfile de comparsa, pues veo que hay muchísima, muchísima más gente. Qué bien, ¿no? Eso es muy positivo. Bueno, sí, hemos crecido mucho. La verdad que Balumba nunca ha sido tan numeroso. Este año se ha crecido mucho. Prácticamente casi que doblamos la cantidad que éramos el año pasado, porque estamos en 120 adultos con niños, seremos unos 135. Y bueno, sí, supone como todo un mayor trabajo, pero estamos contentos porque la gente funciona muy bien y entonces la verdad que no nos podemos quejar. ¿Cuál es la filosofía de Balumba, María José? Balumba es, pues yo creo que como la mayoría de las comparsas, Balumba es una familia. Esto no son cinco días, es un año entero de convivencia y como en todas las familias hay discrepancias, porque decir lo contrario no es cierto. Pero la filosofía es mantener, nosotros no queríamos sobre todo perder lo que éramos cuando éramos 80. La esencia, ¿no? Efectivamente, que era el mantener un grupo unido, una familia, es una familia. ¿No? Música Bueno, una parte muy importante de la comparsa es la temática que vais a llevar ese año en cuestión de trajes. Para hablarnos sobre ella tenemos a María, que este año es una privilegiada porque ha salido por primera vez el traje que ha presentado. Después de muchos años presentando, ¿verdad? Sí, después de cinco años presentando por fin ha salido el mío y estoy muy contenta. ¿Cómo surge la idea de este personaje, de esta temática de superhéroes? Vamos de muchos personajes de superhéroes de Marvel y surgió la idea porque como nunca ha salido en Balumba el personaje de las temáticas de superhéroes, pues pensé y digo, bueno, es nuevo y lo voy a presentar a ver si acaso sale y por fin ha salido. ¿Cómo respondió la gente cuando vio tu traje? Bueno, pues estuvo ahí, las votaciones, al final salió bien y la gente es muy contenta por el traje porque es muy cómodo y se va a llevar muy bien. Estábamos comentando antes que como pasa todos los años porque es algo que no se puede predecir, se coinciden en temáticas entre comparsas y en este caso habéis coincidido con otra comparsa que no vamos a decir el nombre para, bueno, pues no romper la sorpresa. Pero sí, se coinciden en temáticas este año, pero a pesar de eso me comentabas, María, pues no tiene nada que ver porque aunque vayáis de lo mismo, pues el traje seguramente sea muy, muy diferente. El traje es completamente, bueno, espero que sea completamente diferente, yo tampoco lo sé, pero vamos, es muy poco probable que coincidamos a lo mejor en algún superhéroe, pues sí, pero nosotros llevamos por lo menos cuarenta y tantos superhéroes en el mismo traje y vamos, que no va a haber ningún problema. Bueno, ¿y cómo llevas entonces este año? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué queda? ¿Nada, días? Pues yo bien, estoy muy contenta por el traje, estoy en la música, la bailarina está muy contenta, se está haciendo bien en el baile y la música es muy bonita, a mí me encanta. ¿Más o menos que el año pasado? Hombre, el año pasado también muy contenta, el anterior también, el próximo también contenta, porque son carnavales y tienes que estar contenta, salga lo que salga, y la música siempre es estupenda y el baile siempre es estupendo. Muy bien, María, enhorabuena. Gracias. Bueno, Mar y Valle, Valle y Mar, buenos días y bienvenidas a nuestro especial. Hoy venimos, como ya comentaba, a desplazarnos a uno de los ensayos de Balumba, para saber cómo van en esta edición 2018, que veo que vais muy, muy bien. ¿Qué tal, Mar? Cuéntame. Pues bien, vamos bien, ya apurando los últimos domingos que nos quedan para ensayar y bueno, aquí dándolo todo ya. Dándolo todo y cómo va esa coreografía, Valle, que tú también sigues siendo la encargada de la misma. Bueno, va bien, va bien. Este año hemos empezado antes los ensayos y bueno, vamos bastante coordinados a estas alturas, que otros años nos ha costado más, pero este año vamos bastante bien. Con algunos cambios de última hora por el tema del tiempo, como nos ha tocado en una posición muy adelantada, tenemos que afinar mucho, pero bueno, bien, nos vamos cuadrando. ¿Salís en qué posición? Salimos en los cuartos. Bueno, nadie quiere salir a los primeros puestos, lógicamente, porque son 51 comparsas y parece como que el jurado se olvida de ti, pero no, no. Si lo haces muy, muy bien, el jurado no se olvida, se le queda. Nosotros vamos a salir a por todas, a darlo todo, a pasarnos los bienes, a disfrutar, porque es para lo que debemos estar trabajando y ya está. Y hacerlo bien y luego tener todo el domingo para ver las otras comparsas y disfrutar del domingo. Bueno, ¿cómo es la coreografía de esta temática que habéis elegido este año de superhéroes? Bueno, pues este año hemos elegido una coreografía muy movida, como creo que estáis viendo, y hemos intentado meter algunos guiños a nuestro tipo, pero bueno, sobre todo una coreografía movida, que ya lo veníamos pidiendo desde hace tiempo. El año pasado el tipo fue más tranquilito y este año, como vamos de superhéroes, como ya se sabe, pues hemos querido meterle mucha caña. Además, algo que se lleva mucho, pues en los últimos años es llevar algo, en la mano. Sí, siempre bailamos con un objeto de mano, que vaya acorde con el traje y que nos ayude después a hacer un baile muchísimo mejor y dar espectáculo y nos queda muy bien, nos complementa mucho el objeto de mano. Es muy sonoro, ¿no? Sí, también. Este año sí, este año suena mucho. ¿Contentas con el resultado? Sí, siempre estamos contentos. En nuestra comparsa, nuestra filosofía es pasarlo bien y aquí es lo que vamos a hacer este año. Y nosotros, pues pasarlo bien con ellos, con Balumba. La música es muy importante dentro de la comparsa. Buenos días, Samuel. Y para eso nos vas a hablar tú, ¿verdad? Nuevamente el encargado de la música de Balumba. Correcto. Cuéntame, ¿cómo va esa música este año? Esa música es potente, ¿eh? Este año no hemos querido mantener más o menos la línea del año pasado con música así cañera y creo que vamos bastante bien, porque empezamos hace ya varios meses con los ensayos y por lo tanto vamos bastante bien. Cuéntame, porque no sé si la mayoría son ritmos adaptados, o sea, covers, o son ritmos inventados, hay una mezcla de ambos. Nosotros somos más de inventar ritmos y juntar cachito a cachito con cosas que le van surgiendo a la gente. Mira, pues yo tengo esto, yo tengo tal, yo tengo tu cual. Y poco a poco vamos montando y todo inventado, no solemos coger ninguna canción y hacer un cover. Vale, o sea que es un consenso de varios miembros, me imagino, del cuerpo de música. O sea que no eres tú solo el que organiza la música. ¿Cuántas personas sois? Nosotros somos 5 o 6 personas. Nosotros, yo tengo una comisión en la que yo soy el principal, pero tengo a 4 o 5 personas detrás mías en las que me apoyan y me ayudan a sacar la música. Porque una persona saca una música de 7 o 8 minutos es complicado, pero tengo ahí gente detrás de la que me ayuda. Bueno, vosotros concretamente cuando empezáis a ensayar, porque dices que empezáis hace varios meses, que habéis empezado lógicamente, pero concretamente cuando nos reunís y decís, oye, pues mira, tenemos esta temática, vamos a adaptar la música a la misma. Pues nosotros, desde que terminan los pueblos básicamente, o sea, terminan los carnavales, vamos a los pueblos, y en cuestión de mes y pico, dos meses, vamos a echar ratillos en el local. ¿Qué ideas tenemos? Tal, tal. Y prácticamente empieza después de carnavales. ¿Cómo se porta la gente? Se porta bien, se porta bien. ¿Estás contento? Este año estoy bastante contento, sí. A pesar de que, bueno, de que habéis aumentado el número de componentes, la música también, lógicamente, y eso puede ser, pues, que sea un hándicap, pero en este caso se han portado bien, ¿no? Sí, este año se han portado bien y tiene sus pros y sus contras. Porque, claro, no es lo mismo tocar 20 personas que ha tocado 40. No es lo mismo tocar 40, es más complicado, pero bastante bien, vamos, bastante bien. Pues nada, enhorabuena y desearos mucha suerte en este carnaval 2018. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!